...situación más difícil porque hay aguas estancadas en Tablada y esto ya crea problemas para los vecinos. Coste que es época de bajante del río, pero algo está pasando ahí que no se puede resolver y estamos para ayudar justamente. Oliver, buenos días, ¿cómo estás? Estimado Mario, ¿cómo te va? El saludo para todos los compañeros también ahí y para nuestros televidentes. Como bien lo mencionabas, Mario, es terrible la situación por la cual están atravesando aquí los vecinos del barrio Tablada Nueva. Como podrás observar, las calles en pésimo estado y también el agua. Esto es producto de las lluvias anteriores y queda todo el agua aquí de forma residual. Esto no solamente se observa en esta cuadra, Mario y compañeros, sino que es a lo largo de todas estas, de todo el barrio. Son como casi 500 metros de constante entre calles en mal estado y aguas estancadas. Y tenemos acá una de las vecinas que hace un momento nomás nos estaba demostrando la profundidad incluso del agua en esta zona. Y nos comentaba que uno de los menores incluso casi se ahogó en esta zona. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Todo bien. Casi se ahogó una criatura. Usted, Mario, vino la vez pasada ya luego y nada no se hizo. Pedimos a la municipalidad que, aunque sea una canalización que nos haga, porque yo tengo 73 años y cada vez que llueve me entra en mi casa, me entra en mis piezas. Yo ya soy una persona de edad. Mi hijo no se queda tampoco, trabaja y estamos solos nosotros con mi hijo y no merecemos vivir así, mi hijo. Y el agua se queda todo porque a la entrada de la calle Indie y Blanco, calle San Vicente, están cargando otra vez escombros y nos vienen y nos queda todo otra vez, se queda todo enfrente de mi casa. ¿Esta zona siempre fue, digamos, de camino de tierra o era empedrado? No, era de tierra. Ahora nomás que es empedrado. Ahora nomás que cuando llueve ya viene, se inunda acá y se queda así el agua como el río Paraguay. Necesitamos una canoa para venir y no podemos trabajar así porque mi hijo es reciclador, yo soy recicladora. Y no podemos cuando llueve salir a trabajar porque está inundado y necesitamos que la municipalidad nos haga caso. Yo hice una solicitud en el centro de salud número 7 y nunca vinieron a ver. Señora, ¿hasta qué punto entra el agua acá cuando llueve? Cuando llueve, ya me entra en mi pieza, casi ya me entra en mi pieza acá. Esta es la marca del agua cuando llueve, acá sube. Esta es la marca en donde sube, yo ya entro en el agua, ya no sé qué hacer mi hijo, yo no puedo cargar mucho en mi casa porque cargando acá en mi casa ya no tengo posibilidad, yo no tengo marido, soy mujer sola. Y solamente lo que necesitamos es que se haga una canalización acá para que se pueda ir el agua hasta el río. Pedimos que se haga la canalización a la municipalidad, por favor, porque muchas veces ya hicimos el pedido y nunca hicieron. Nos mostraba, señora, hace rato hasta dónde se podía ingresar acá en el agua. ¿Será que otra vez podemos pasar acá para que la gente pueda ver? Claro, o sea, ¿cómo entro en el agua y se va a ahogar criaturas? Allá hay un pozo donde se puede ahogar. Vamos a ver, pero con cuidado. Sí, con cuidado. Ahí, Mario, para que puedan observar la profundidad de esta zona que, como bien lo mencionaba, no es solamente algo que se dé en esta cuadra, sino que también se daba en todo el barrio, en toda la parte de aquí de Tablada Nueva. Y vamos a ver, con mucho cuidado, ahí ingresando la señora también, porque nos mencionaba que incluso un menor casi se ahogó días pasados cuando el agua tenía una altura superior aquí en la zona. Y también vemos a los demás vecinos que pueden observar que también son los afectados acá por esta creciente. Oliver. Ahí vemos cómo ingresa la señora. Incluso nos decía que había un pozo por aquí en esta zona. Mario, te escucho. Valiente, valiente la señora. Además, sin entrar a tallar con el tema de las enfermedades, la transmisión de diarrea, tantas cosas que acarrea el agua estancada. Esto está siendo producido, evidentemente, por un efecto palangana que nos está pudiendo desaguar al final de esta calle. Entonces, queda después de la lluvia del viernes, que fue intensa, queda esto. Bueno, acá va a ser falta que se metan obras públicas, seguramente. Quizás pueda ayudar el SAP también con bombas para bombear esta agua al otro lado y llegue hasta la bahía. Es menor ya este tema. Esto no va a ser tan fácil. Valiente la señora que nos muestra detalladamente. Y lo que decía, hasta hubo peligro de ahogamiento. Miren al menos que tenés a tu lado. Ese si entra hasta el medio o se cae jugando en la calle, no puede contar la historia. A lo mejor es muy peligroso esto, Oliver. Así mismo, Mario. Y lo que nos decía también los vecinos es que justamente esto se empeora con el ingreso de camiones de gran porte, que hace que, obviamente, el camino vaya cediendo porque van, de alguna manera, tirando los desechos, escombros y demás en ambas zonas. En ambas zonas acá del barrio. Vamos a conversar con otro de los vecinos. Así, ¿qué tal, don? Es terrible esta situación por la cual están atravesando. Sí, la legalmente, la situación es mejor que nunca nos andamos a ir para allá con el agua. Para más, cuando van a meter frente a todo el agua, entonces, yo voy a pintar para este agua. A ver la solución, carnalo de Japón. ¿Mi camión guazú es un guay para la tapa? Sí, mi camión guazú y que ve mi tumba, me voy a sacar un guay para ir para allá con el agua. ¿Y a por qué la reclama o municipalidad? Municipalidad, pero cada día, entonces, yo, 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 yo. Pero nunca lo ya, pues, que invadete el agua. ¿Mandí pela peña o pepe de la municipalidad? A ver, a cuña que hay, recuela, o vea, que hay por la municipalidad, pero acompañándome, recuela, o que hay. ¿Pete, imita ahí, y la doña coa, pe, a meterte o ya juega? Sí, sí, justamente, pepe, guá, ve, si no hubo, a bebe, o a se hacemos, a ja, po, a bebe, y ve, a meterte o ya juega, y, extraño. Y, nada. ¿Está, oye, la mitad y coa, pe? Sí, o sí, pepe, recuerda la, a 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 la? A la municipalidad, siempre, a la, a la, a la, la, a la, a la ayuda, a la, a la situación. A ver, pepe, un mal, a la, a la, a la, a la, a la. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Y por eso me llamó enseguida la atención, la estatura del niño. Como todo niño ya quiere salir a correr, a caminar, a jugar y imagínate encontrarse con esto. Entonces, el paso de camiones empeora. Supongo que esos camiones entran para dos cosas. Para descargar basura en mercederos clandestinos, lo cual está también prohibido. Y también por las obras que hay en la zona. En esos dos aspectos puede entrar tanto municipalidad como MOPC. Pero amerita que las autoridades le hagan caso a estos vecinos, porque si no podemos tener situaciones peores. Sobre todo cuando hay fuertes lluvias. Gracias, Oliver, porque hoy estás tranquilo. Es un día soleado, imagínate vos. Ponerte a pensar lo que sería una lluvia como la del viernes a eso de las 7, 8 de la mañana que fue torrencial ese lugar. Están realmente en una situación muy difícil. Para cerrar un poco, Oliver, ¿cómo se llega? ¿Por dónde entraste? ¿Allá por la entrada de Artigas? ¿Por dónde entraste para esa zona? Nosotros justamente entramos por Artigas. Si bien vinimos primeramente por la zona de la costanera, tuvimos que rodear para ingresar por Artigas, por Cañadón, Chaqueño. Cañadón, Chaqueño, exactamente. Por esa zona hasta llegar a Artigas. Correcto, correcto. Cañadón es la que cruza prácticamente la costanera hasta Artigas. Es una de las vías que une ambas avenidas. Todo esto va a resolverse realmente el día que tengamos la nueva Franja Costera con atención al tema social. Y podamos rellenar todo eso y hacer barrios como la gente, que es el gran proyecto, que ojalá se concreta alguna vez. Lo añado Tacumbuya, lo está comenzando a hacer con muchos sacrificios, pero ya lo va a hacer. Falta para esa zona. Es muy difícil vivir así. Suponemos lo que es un domingo para esta gente querer descansar y encontrarse. Imagínate los mosquitos. Ayer hablábamos de que el mosquito se cría en una tapa de gaseosa. Acá tenés una pista de aviación para mosquitos. Y ya se había inclusive desmentido aquella versión de que el foco de proliferación era aguas sucias. Ahora las aguas limpias, ahora las aguas sucias también. También todo. Exacto, cualquier florero que tiene agua. Y esto es una laguna, ¿no? Bueno, Oliver, algo más para concluir. Nosotros hacemos la denuncia, lo que podemos hacer como medio de comunicación. Y que, estimado Mario, reiterar que no solamente se trata de unas cuadras, sino que es de todo el barrio. Son casi un kilómetro desde que ingresamos hasta donde finaliza el otro extremo que va saliendo ya a la zona de la costanera norte. Entonces, reiterar el pedido a las autoridades porque, como bien lo decían los vecinos, primero les cuesta salir de sus hogares. Entonces, segundo, el tema de los mosquitos. Después viene ya el tema de los bichos rastreros, de la famosa yarará y demás. Entonces, como bien lo vimos también, el peligro de los niños porque son varios los menores que están acá. Entonces, van sumándose las problemáticas aquí del barrio. Y que esperemos que las autoridades se hagan eco de esto y puedan finalmente hacer esa canalización que era lo que estaban pidiendo como factor común de todos los vecinos aquí del barrio. Gracias, Oliver. Excelente trabajo. Tiene que seguir recorriendo la ciudad, Oliver. Así que lo liberamos por el momento. Sector Tablada Nueva. Esta situación planteada por los propios vecinos. Bueno, vamos desdoblando entonces las encuestas.